Si has llegado hasta este vídeo es porque tienes Borderlands 1 Gothic Edition y te gustaría saber cómo jugar de 2 a 4 jugadores en la misma consola en modo local. De esta manera podréis pasaros el juego en modo cooperativo de 2 a 4 personas en una misma consola. Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes conectar de 2 a 4 mandos en esta misma consola para jugar a este juego. Así que comencemos con los requisitos para jugar a este increíble título de 2 a 4 jugadores en tu Nintendo Switch. Bien, lo primero que te preguntarás es qué necesito para jugar de 2 a 4 jugadores en Borderlands 1 en Nintendo Switch en una misma consola en modo local. De esta manera pues podremos jugar a pantalla partida en 2 jugadores, a pantalla tripartida o incluso a pantalla partida a 4 jugadores en modo local. ¿Qué necesito? Pues mira, por cada jugador vas a necesitar un perfil de usuario. Yo en mi consola solo tengo 2 perfiles de usuario, ya que solo uso este mando y este mando como uno solo. Así que solo tengo 2 perfiles de usuarios. Si tienes hermanos o tienes amigos y quieres jugar hasta 4 jugadores puedes crear hasta 4 perfiles. Por cada perfil un mando. No te preocupes si no sabes cómo crear un nuevo perfil de usuario que es un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la derecha y también te lo dejaré aquí en la descripción del vídeo. Es muy fácil de crear. Bien, una vez que tengamos los perfiles de usuario tendremos que necesitar, como bien he dicho, un mando por cada usuario. Este sería el mando del jugador 2, que se lo tengo a este perfil y podemos usar los Joy-Con. Para ello tendremos que pulsar este botón para sacarlo de manera segura. Pulsamos el botón mientras los deslizamos hacia arriba y pulsamos el botón para deslizarlo hacia arriba y ya tendríamos lo que sería el mando del primer jugador. ¿Veis? Bien, pues ya tenemos los mandos del jugador 1, tenemos el mando del jugador 2 y ahora vamos a ver cómo podemos sincronizar estos dos mandos. Repito, también lo puedes usar con 4 para jugar a Borderlands Game of the Year Edition en Nintendo Switch. Para ello vamos a entrar en el juego pulsando con el mando 1 el botón A y ahora vamos a elegir el perfil de usuario del mando 1. En mi caso es este. Así que nada, le doy aquí y vamos a esperar a que el juego arranque. En el caso de que nos aparezca que tenemos que sincronizar el mando, le pulsaremos el L y el R del mando 1 y luego a la A para poder así usarlo sin problemas. Vamos a dejar que el juego arranque. Aquí le damos al botón A nos va a aparecer esta pantalla, esperamos a que cargue y ahora una vez que haya cargado a ver si termina le daremos a la A para darle a empezar partida Otra vez tendremos que esperar Bien, pues ya tenemos aquí la partida. Ahora, muy importante darle hacia abajo hasta donde pone opciones de red le damos a la A y aquí si pone solo amigos le tenemos que dar a desconectado para jugar solo o para jugar con algún amigo le damos aquí a desconectado porque vamos a jugar en modo local en principio un jugador y luego se irán añadiendo los demás jugadores como podéis ver aquí está el nombre de mi jugador que tiene que ver con el nombre de perfil de usuario Inmolatus y ya tengo asociado el mando 1 Pues ahora simplemente lo único que tendremos que hacer es encender y sincronizar el mando para así emparejarlo con la Nintendo Switch Cada mando tiene sus propias instrucciones para poder sincronizarla a la consola En mi caso, este mando que estoy usando tan solo tengo que mover la pestañita y pulsar este botón y vais a ver cómo se encienden esta luz verde, estas dos que significa que estoy conectado al segundo jugador Tú quizás tienes otro mando y tendrás que revisar tus instrucciones para poder emparejarlo en la Nintendo Switch pero básicamente es una vez que las conectes vas a tener que elegir el perfil de usuario que se corresponde con el jugador 2 luego coges un tercer mando si lo tienes y lo sincronizas y usas el perfil del jugador 3 y lo mismo con el jugador 4 Repito, solo tengo dos mandos y solo te lo voy a mostrar con dos jugadores pero se puede hacer hasta con cuatro Así que nada, haciendo el mando se va a sincronizar Como veis ya se ha sincronizado y ahora aquí lo que tengo que elegir es el segundo perfil de usuario que se corresponde con el segundo mando Así que nada, le doy al botón A y ahora ya me saldrá que pulsa el L y R del mando 1 Como veis ya han detectado el mando del jugador 1 y el mando del jugador 2 pues tendremos que pulsar el L y el R del mando 1 ¿Vale? Y el A para empezar Bien, ahora tal y como podéis ver todavía no me aparece el segundo jugador pero pone A para unirte Como tengo ya el segundo mando emparejado con solo pulsar el botón A automáticamente me aparecerá aquí Pues listo Ya tengo lo que sería el primer jugador Inmolatus que se corresponde con este mando y el segundo jugador que se corresponde con este Bien, pues nada cogemos el primer mando lo ponemos en jugar y le damos a la A y esperamos unos segundos para que cargue lo que sería la partida Vamos a esperar un tiempo Y bien, ya ha cargado la partida y ahora bueno como es la primera fase pues ahora empezará a contarte un poco la historia y eso y esto va a demorar un poquito Cabe destacar que en cualquier momento podemos darle aquí al botón de Start pausar la partida y ver las personas que tenemos conectadas en lo que sería la consola ¿Vale? En modo local Podemos conectar hasta cuatro jugadores si tenemos dos mandos más y creamos dos perfiles uno para cada mando Repito yo solo tengo dos perfiles y dos mandos y el primer perfil sería para jugador uno y el segundo perfil para jugador dos Bien, pues ya va a terminar La primera fase tiene esta parte introductoria para que nos enseñe los controles y demás pero puedes pasar del modo historia de forma cooperativa Bien, ya está lista y vamos a ver cómo se ve con dos jugadores Como veis se ha partido la pantalla en dos y si añadimos un tercer mando pues se partiría esta pantalla en dos y la parte de abajo para tres jugadores e incluso la pantalla partida en cuatro Como es natural si jugáis pues cuatro jugadores en una misma consola os vaya a quedar ciego por lo que lo más recomendable es jugar en una tele pero mira para dos jugadores está bien y para que veáis cómo funciona pues aquí tengo el segundo jugador que se corresponde con este mando ¿Veis? y además que va sin lag ni nada como podéis ver es pulsar el botón salta y la verdad que va bastante bien a 30 FPS y todo eso y así pues podéis pasaros la historia en modo cooperativo la verdad que este juego me lo he comprado y está bastante bien ya que por 35 euros lo he comprado junto con los dos DLC el Borderland 2 y el Borderland la precuela y sobre todo el Borderland 1 Legendary Collection bien pues espero que este videotutorial haya sido de tu interés si es así pues te agradecería que le dieras un me gusta que lo comentas que lo compartas y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde sin más te recuerdo que justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés aquí te dejaré una lista de reproducción sobre tutoriales de la Nintendo Switch y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse hasta luego ¡Gracias!